La vida de nuestros días alega haber visto el futuro y sus visiones son extremas y aterradoras. Gordon Michael Scallion augura un periodo de violenta agitación para nuestro planeta en los próximos años. Pero todos estos cambios no van a irrumpir como un ladrón en la noche. Vendrán avisándonos con antelación. Las señales están ahí, al alcance de cualquiera. No hay nadie en el planeta a quien se le hayan negado los datos sobre la historia del mundo y el lugar al que se dirige. La cuestión es, ¿queremos prestarles la atención que merecen? Tenemos que darnos cuenta de que la vida en este planeta ha estado a punto de la extinción total en muchas ocasiones en los últimos 100 millones de años. Las mismas razones tenemos para pensar que eso puede volver a pasar en el futuro. ¿Deberían simplemente desoírse como delirios de chiflados y farsantes las predicciones sobre la desaparición definitiva de la Tierra? ¿O acaso tendríamos que conceder cierta credibilidad a aquellos que tratan de advertirnos sobre nuestro destino? El futurista Gordon Michael Scallion, el hombre aclamado por muchos como el Nostradamus de nuestros días, ofrece sus presagios desde su humilde base de operaciones en las afuerzas naturales de New Hampshire. Scallion nunca pretendió convertirse en futurista de fama mundial. Hasta finales de los 70 vivía una vida tranquila y normal. Trabajaba en la industria electrónica, jugueteaba con la tecnología y disfrutaba de las crecientes comodidades de la vida moderna. Mi mundo era muy limpio. Cosas que podían medirse, que podían verse, que podían calcularse. No había nada de especial o de inhabitual en ningún aspecto de mi vida. En 1979 la vida de Scallion dio un extraordinario vuelco cuando de repente, de forma misteriosa, perdió la voz. Estaba aterrorizado. El único en que podía pensar era en que estaba sufriendo una especie de ataque. Mientras yacía en su cama del hospital, Scallion experimentó una increíble visión. Veía imágenes por todas partes. Tenía visiones. No era una sola, era como si estuviera viendo 10 televisores a la vez, pero sin pantalla. Por donde quiera que mirara, veía una escena distinta. Algunas de estas imágenes representaban ciudades futuristas, otras más bien parecían las ruinas de antiguas ciudades. Imágenes de volcanes en erupción por todas partes, de la tierra desde el espacio, de vastas extensiones de la tierra en llamas, de vientos, tornados y huracanes. La visión de Scallion duró 30 minutos, pero fueron los últimos 5 los que cambiaron su vida para siempre. Dice que se le apareció una mujer diciéndole que lo que estaba viendo era el pasado y el posible futuro. Además, le dio instrucciones detalladas acerca de qué hacer a continuación. Me dijo que debía recordar las imágenes que estaba viendo. Así que me puse a escribir todo lo que recordaba. Cuando Scallion se despertó a la mañana siguiente, había recuperado la voz. Espantado y sobrecogido por cuanto le había pasado, se guardó sus visiones para sí, pero fue anotándolas en un cuaderno durante los tres años siguientes, mientras continuó experimentando visiones proféticas. Desde entonces, Scallion reivindica haber pronosticado varios acontecimientos de repercusión mundial, como la elección del presidente George Bush y el terremoto de 1994 de North Wright, California. Sin embargo, sus visiones para los años venideros engloban sus predicciones más alarmantes. Inundaciones letales, enfurecidos tornados, plagas desoladoras y enormes y devastadores terremotos. El tipo de terremotos de los que hablo hacen que el North Ridge parezca una niñedad. Me refiero a terremotos de 8, 9, 10, 12 puntos en la escala de magnitud. Terremotos que separarán la Tierra y crearán literalmente islas donde antes había costas enteras. Todas estas cosas van a ocurrir, créanme, y muy pronto. Scallion también elaboró unos asombrosos mapas que dibujaban la nueva topografía del mundo, transformado de 2012, que mostraban sus visiones. Una topografía producto de un periodo violento, de turbulencias y convulsión sin precedentes, que él dio en llamar la tribulación. Vi como las costas de prácticamente el mundo entero se adentraban en la Tierra, en algunos casos cientos de kilómetros. Mi Japón convertido en una isla diminuta. El 80% de su territorio había desaparecido. Vi gran parte de Inglaterra, Francia, y casi todos los escenarios de la Primera y Segunda Guerras Mundiales tragados por el mar. Vi Oriente Medio engullido por el agua, aunque eso no lo entendí bien. Vi Estados Unidos dividido en prácticamente dos continentes por el Mississippi, que se había convertido en un enorme mar interior que separaba los estados del este de los del oeste. Algunos han calificado el trabajo de Scallion como los desvaríos de un loco. No lo creen cuando afirma que recibió tal información de un ser superior que no estaba sujeto a lo que nosotros entendemos por las leyes del espacio y del tiempo. Otros están convencidos de que la precisión de las anteriores visiones de Scallion merece que se le conceda más credibilidad a estos osados vaticinios. Pero no todas las visiones de Scallion están dominadas por la muerte y la destrucción. Su previsión para el futuro más lejano deja lugar a la esperanza y el consuelo, para aquellos a los que les angustia que el nuevo milenio traiga consigo el fin de la humanidad. He tenido claras visiones sobre el año 2255. He visto como la gente que vivía en el siglo XXI alcanzaba los 150 años. La longevidad de las personas aumentaba significativamente y no era gracias a la tecnología, ni a las vitaminas, ni a los cambios genéticos. Era como si la Tierra hubiera cambiado y sus frutos hubieran empezado a formar parte de todos. Pero estas buenas noticias quedaban manchadas con la predicción de Scallion, que apuntaba a un cambio polar en algún momento entre 1998 y 2001, que alteraría drásticamente la climatología de la Tierra y provocaría inundaciones masivas y millones de muertes. El hombre que se autodenominaba el viajero de los sueños veía todos estos cambios violentos como parte de un ciclo místico de la vida en la Tierra. Creo que el sistema solar y nuestro universo forman parte de un reloj gigantesco y que estas pequeñas señales van llegándonos periódicamente y que es posible organizar nuestras vidas conforme a ellas. Creo que nos encontramos en el momento en el que el vaso está a punto de colmarse. A pesar de los sobrecogedores, peligros y retos que amenazaban al mundo contemporáneo, Scallion mantiene que estamos a las puertas de una nueva forma de vida. Dice que no queda mucho para que nuestros antiguos sistemas desaparezcan para siempre y ofrece consejos acerca de cómo acelerar ese proceso de despertar y alumbramiento. Cada día debemos reservar un tiempo, siete minutos, para estar completamente solos e intentar averiguar quiénes somos de verdad. En esos siete minutos, si lo hacemos todos los días, nuestra conciencia cambiará. Para que eso se produzca, hacen falta 21 días consecutivos. No hay mejor regalo que pueda hacer al mundo que la posibilidad de compartir este proceso. Todo esto forma parte de ese gran despertar.